Una de las contrataciones más importantes de Patriotas, Carlos Rentería, bueno, ¿cómo será esa circunstancia de volver a Boyacá teniendo en cuenta que sus inicios fueron en Sogamoso, en el Atlético Provincia de Sogamosi? Bienvenido a Patriotas. Muchas gracias, yo creo que contento, muy feliz de estar acá en Tunja, y pues Patriota creo que me dio la oportunidad de estar acá, Francisco Lago, el presidente, el profe Julio, yo creo que me ha agradecido con él, pero va a ser un buen torneo de aportar al equipo y va a ser muchas cosas. ¿No le es desconocido volver aquí al de verdad en Boyacá? ¿Qué recuerdos tienen de esos inicios futbolísticos aquí en Boyacá? Pues mucho, porque más que todo yo me inicié acá en el departamento de Boyacá, estuve jugando en la primera set de Sogamoso, donde quedé goleador, y bueno, ahora la vida me da la oportunidad de estar acá de nuevo, ahora en el equipo de profesionales, pero hacer las cosas de la mejor manera y marcar mucho goles acá. Bueno, después de su debut aquí, de haber sido goleador en el Provincia de Sogamosi, viene una importante carrera, hay dos botines de oro, que eso no es fácil de conseguir, uno con la que hay otro con Atlético Nacional. Sí, yo creo que eso es importante, yo creo que en cada partido que juego, lo oí todos por las camisetas de Sogamosi, yo creo que esa es la recompensa que más dio, bueno, pero ahora estar acá en Tumba, de hacer un buen partido, de hacer el equipo, yo creo que que es una familia y creo que el equipo viene de menos a más y ahora que viene este torneo muy contó para estar en más peor en los lugares. En una semana que lleva vinculado a Patriotas, ¿cómo ha sido ese acoplarse con sus demás compañeros? Yo creo que bien, yo creo que los compañeros me han tratado de la mejor manera, me han hecho sentir como en casa, yo soy importante, un grupo unido que tenemos, creo que todos tenemos la misma mentalidad de clasificar, el equipo está mentalizado en lo que quiere y yo creo que es un grupo que ya hay que hablar y esperemos ahora seguir así con la misma humildad que tenemos y afrontar el primer partido con más seriedad que tenemos y pelear los partidos de arriba. ¿Hay rentería para rato, para reeditar esos momentos importantes que ha tenido el fútbol colombiano? Sí, yo creo que sí, yo creo que tengo que verlo todo en cada partido y de subir la camiseta de este equipo, sabemos que me han brindado la oportunidad de estar acá y bueno, hay buen grupo, buen equipo y vamos a pelear todo por el partido. ¿De otro lado, qué fue lo que sucedió ya en las últimas temporadas donde no pudo figurar mucho, sobre todo con el Atlético Nacional, lesiones y demás, qué lo molestó para no poder estar figurando como antes? Por ahí cuando en esos equipos grandes se cambia mucho de técnico, a veces el técnico que llega no es el del agrado, hay otros que llegan y son del agrado, eso me pasa en Nacional y llegó un nuevo técnico, no es el agrado y cuando llegó, trajo a sus jugadores apenas yo entrenaba normal, pero casi no tuve oportunidad, pero bueno, ahora dejé la peina atrás, te empezó ante el pateote y todo lo viajaba por ese equipo. ¿Estuvo por ahí en algunos momentos en Junior, en Quindigo, pero tampoco actuó mucho? Sí, en Junior no, no actuó mucho porque el lugar referente que ellos tenían era Teo y todavía no tenían la posibilidad de que se quedaba, se iba, entonces, como ellos decidieron por él, entonces me contrataron y cuando justo llego, a Teo le llega el transfer y complicado porque este es un líder de Barranquilla y la gente no va a preferir que metan otro jugador que por encima de Teo. Bueno, pero aquí en Patriotas ya parece haberse acomodado bastante rápido, ya incluso en un partido de amistazo con la que ya obtuvo posibilidad de anotar. Sí, yo creo que eso es importante, yo creo que cuando tienes la confianza de los compañeros, del cuerpo técnico que te brindan siempre apoyo, yo creo que en la cancha vas a rendir y yo creo que eso me lo están brindando acá en Patriote y como te digo, en cada partido voy a dar la vida por ese equipo. Bueno, se fue siendo goleador en Sogamoso, en la categoría C, puede volver a la categoría a volver a ser goleador aquí en Boyacá y ojalá eso espera toda la afición. Sí, ese es el sueño mío, bueno, ahora estoy en el equipo operacional, bueno, si en 2004 se cae goleador en la primera C, yo vengo con todas las ganas de caer goleador también con Patriotas en la primera C. Bienvenido una vez más y que se hagan las cosas, su aporte igualmente sea valiosísimo para lo que Patriotas quiere. Muchas gracias a usted y en cada partido voy a dar la vida por ese equipo. Gracias. 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 Gracias.